Estefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en una sesión informativa regular que el resultado reportado en una conferencia de Seattle es uno de los dos casos de cura funcional reportada para el VIH. El hombre fue tratado en Londres por linfoma de Hodgkin utilizando trasplantes de células madre de un donante que portaba una rara mutación genética. El virus ha sido indetectable desde que dejó de tomar medicamentos antirretrovirales hace 18 meses. Según una SIDA, el primer caso informado de cura funcional para el VIH fue un paciente de Berlín que recibió un tratamiento similar para el cáncer en 2007. El avance nos da una gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de acabar con el SIDA con la ciencia. Actualmente no hay cura para el VIH. ONU SIDA está trabajando para garantizar que todas las personas que viven con el virus tengan acceso a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.